Mañana jueves primero de mayo se van a cumplir 20 años de la desaparición de Ayrton Senna, del piloto brasileño, Pablo. Parece mentira todavía, nos queda en las retinas aquel accidente que en el instante, en el momento ya nos había producido escozor, mucho más cuando se confirmó lo peor. Y vos sabés que hay actualidad justamente sobre Senna porque Di Montezemo lo dijo que él hubiera terminado su carrera en Ferrari, que antes de fallecer durante ese tiempo estaban arreglando la contratación para que corra con el cabalino rampante. Estamos hablando de quizás la última gran leyenda de este deporte, más allá de que por consagraciones, por éxitos deportivos, hay otros nombres que se han destacado en este periodo, lo de Senna excede ese análisis por lo que significaba para los amantes del automovilismo. Así lo recordamos. Hacía todo para ganar, por eso no demitía a perder. Nació temprano en La Pole, a las 2.45 del 21 de marzo de 1960. Su padre le armó su primer karting con el motor de una cortadora de césped y con él dominó la conducción sobre mojado. Saltó en Inglaterra a Fórmula Ford 1600 y ganó el título de 1981. Al año siguiente se consagró en Fórmula Ford 2000 y en el 83 trepó a Fórmula 3 británica. En julio de ese año en Donington Park había probado por primera vez un Fórmula 1. Después de mucho insistir, Frank Williams le había confiado el FW08 Cosworth de Keke Rosberg sin acomodarle butaca ni pedalera a medida. Ayrton marcó un nuevo récord de pista. Yo estoy esperando mucho tiempo. Es un sueño. Ya mucho tiempo yo tengo. Y está siendo realidad hoy. Terminó por arreglar con la pequeña escudería Toleman, con la que debutó cuatro días después de haber cumplido 24 años en el Gran Premio Brasileño en Jacarepaguá. En la sexta fecha del año, bajó un aguacero en Mónaco donde jamás había corrido, dio una clase al superar, entre otros, a Ross, Berianic y Lauda. Cuando acosaba al líder Alain Prost, la carrera fue detenida con bandera roja. Ayrton vibra mucho, ergue su brazo. Él festeja como vencedor a Ross. En 1985 pasó a Lotus. En la segunda carrera, el Gran Premio de Portugal logró la primera de sus 65 pole positions. Al día siguiente soportó las condiciones desafiantes y la lluvia Nestoril, incluso una pequeña salida de pista, y ganó por primera vez, sacándole más de un minuto al segundo. ¡Ayrton Senna! ¡Ayrton Senna-Veyn, el Gran Premio de Portugal! Es su primera victoria en la Fórmula 1. Y usted, en todo el Brasil, es testemunha del nacimiento de este nuevo gran ídolo de este esporte. Senna quería un equipo más competitivo y se acercó a McLaren sugiriéndole que podía atraer a Honda. Ante el retiro definitivo de Lauda, Ron Dennis lo reclutó para que formara equipo con Prost a partir de 1988. Good fun. We will have good fun for now on. Fight, maybe we fight outside the car. I think it's gonna get more and more excited the championship. Is it possible to be in Prost? The championship? No. Can only be one winner. McLaren ganó 15 de las 16 carreras de aquel año. Senna venció en 8 y Prost en 7. Se aseguró el título en Japón, el 30 de octubre, cuando después de una falla en la partida desde la Pol, lo cual lo dejó decimocuarto, remontó hasta alcanzar la victoria. ¡Gracias! 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 Prost fue empujado por los auxiliares y siguió. Remontó y cruzó la meta primero, pero el francés Jean-Marie Valestre, máxima autoridad en aquel tiempo, lo excluyó de la carrera y Prost fue campeón. Aunque el disgusto lo llevó a anunciar su retiro, Dennis lo convenció para que siguiera el tiempo que Prost se fue a Ferrari. Al volver a Suzuka en 1990, con la oportunidad de asegurarse su segundo título con una fecha de antelación, se tomó revancha de lo que consideraba el despojo sufrido un año antes. Sacó de pista al francés y el doble abandono coronó al sudamericano. En el inicio de 1991, el vanó cuatro victorias en fila. La segunda fue en casa, en Interlagos. La caja del McLaren empezó a fallar y al final solo respondió una marcha. Ayrton, que tenía los cinturones excesivamente apretados y manejaba con una sola mano, llegó exhausto y tuvo que ser ayudado a bajar del auto. Aquel año logró su tercer y al cabo último título. Otra vez se lo aseguró en Suzuka luego de que Mansell quedara enterrado en la banquina. Despidió su alianza con McLaren con victoria en las calles australianas de Adelaida y pasó a Williams, campeón 1993 con Prost, quien se retiraba del Mundial. Llegó así al equipo que le había dado la primera prueba en Fórmula 1. Pero el FW16 no era tan bueno como su antecesor. Y aunque la genialidad de Senna lo puso en la pole en las tres primeras fechas, no terminó las carreras. Hizo un trompo en San Pablo y concluyó tocado por Nicola Larini en Aida antes del patídico fin de semana en Imola. Aquel gran premio de San Marino resultó funesto. El novato Rubens Barriquello, protegido deportivo de Senna, sufrió un grave accidente el viernes que le impidió correr el domingo. En la clasificación del día siguiente se mató el austríaco Roland Ratzenberger y la competencia comenzó con un aparatoso toque entre Pedro Lamy y J.J. Leto que proyectó restos de los coches hacia la tribuna. Luego del relanzamiento, el Williams Renault número 2 del puntero siguió de largo en la curva Tamburello cuya única contención era un paredón. Senna bateó fuerte. Nunca quedó claro si la rotura de la dirección fue la causa del despiste o la consecuencia del impacto. Ayrton Senna no sobrevivió. Su destreza bajo la lluvia no recuerda iguales. Su récord de seis victorias en las calles de Mónaco no ha sido alcanzado. Ayrton Senna da Silva hizo todo para ganar. Siempre. Si hasta se mató ganando. Ayrton Senna no se mató ganando. Gracias por ver el video.